En esta oportunidad vamos a enseñar a hacer un nudo, un simple nudo al anzuelo, directamente al anzuelo, utilizando un monofilamento. Pasamos entonces el hilo por el orificio, luego damos la primera vuelta, enseguida una serie de vueltas. Este es como el famoso nudo barrilito, no sé si así se llamará, pero creo que así es. Y ahí va con algunas vueltas, ya con eso estaríamos casi ok, suficiente. Pasamos entonces la punta por entremedio del... Y ahí ya casi tenemos entonces este nudo que nos sirve entonces para el anzuelo y queda muy muy firme. Cortamos ahí con una tijera, entonces la sobra. Y tenemos ahí... Lo hemos hecho este nudo en un clip, digamos, para simular un anzuelo, pero ahí queda muy muy firme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!